Gracias Agustín Martínez con la muerte de este hombre atropellado, fue por su hija la secundaria de 15 años, tanto que le decimos a los padres de familia, vayan por sus hijos, ya sea la escuela, ya sea alguna fiesta, lo hizo este señor y mire cómo vino este accidente, en la colonia Los Pilares, en el municipio de Salinas Victoria, acompañaba a su hija a la secundaria. Agustín, te vemos, te escuchamos, ¿qué pasó? Sí, sí. Muy buenas tardes licenciada Luis Carlos, un saludo para toda la gente que nos está sintonizando en este momento, nos encontramos en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León, es el acceso a la colonia Los Pilares, o Pilares La Puerta, aquí en este sector ubicado en el municipio de Salinas Victoria, y es que lamentablemente esta mañana se registró un desafortunado y fatal percance vial. Resulta que un hombre que empujaba o se desplazaba en una bicicleta, acompañando a su hija de 15 años con rumbo a la secundaria, fue impactado y proyectado varios metros por una camioneta, y al final de cuentas la persona perdió la vida, es decir, el padre de la niña estudiante de secundaria falleció en este sitio, y bueno, pues queda sin vida sobre la carpeta asfáltica, la bicicleta completamente destruida, y la camioneta que observamos en este lugar, pues también con daños principalmente en la parte frontal. El accidente ocurre cuando el hombre y la niña, cuyos nombres hasta este momento no han sido revelados, se desplazaban hacia la escuela secundaria por una de las orillas de esta avenida, Calzada del Sol, que es el principal acceso hacia la colonia Los Pilares, justo a la altura de Los Pilares, La Puerta, un fraccionamiento de reciente construcción. La camioneta, conducida por una mujer, que hasta el momento no ha sido identificada por las autoridades, pero ya se encuentra detenida, avanzaba aparentemente a exceso de velocidad por Calzada del Sol, se va de largo en la curva e impacta a las personas, o más bien al que empujaba la bicicleta, al padre de familia. Enseguida, el vehículo de pasajeros, o la camioneta en este caso, se proyecta contra un poste de luz mercurial y lo derriba, avanzando otros metros más, aproximadamente unos 30 metros, hasta estrellarse finalmente en este lugar donde estamos observando. Ya los peritos de la Fiscalía del Estado han concluido la labor de campo, ya se retiraron, únicamente los elementos de tránsito local se encuentran en espera de la llegada del personal de la compañía de grúas para que la camioneta y también los restos, lo que quedó de la bicicleta, sean trasladados al lote oficial para la custodia correspondiente. Lamentable este accidente vial que ocurre en el municipio de Salinas Victoria, en el acceso de la colonia Los Pilares. Un hombre perdió la vida cuando encaminaba a su hija hacia la secundaria, fue atropellado por esta camioneta. Caray, y la velocidad, pues ya lo dijo Agustín y lo volvemos a repetir en zonas escolares. El límite en zonas escolares es de 30 kilómetros por hora y hay que respetarlo, ¿sí o sí? Sí o sí. Qué lamentable esto. Compañero, muchas gracias. Con esta imagen nos vamos al corte comercial.